y bueno voy a empezar voy a empezar por una historia de de Rizio en el País de las Maravillas que me ha gustado mucho que habla sobre sobre él sobre el amor el verdadero amor y por dónde debe empezar el verdadero amor me parece que es un texto muy interesante y que si obviamente este podemos comentar dice Alicia le pregunta al conejo, al conejo blanco le pregunta ¿pero tú me amas? preguntó Alicia no, no te amo, respondió el conejo blanco Alicia arrugó la frente y comenzó a frotarse las manos como hacía siempre cuando se sentía herida ¿lo ves? dijo el conejo blanco ahora te estarás preguntando ¿qué te hace tan imperfecta? ¿qué has hecho mal? para que no consiga amarte al menos un poco no siempre te amará en Alicia por eso no puedo amarte habrá días en los cuales estarán cansados enojados con la vida con la cabeza en las nubes y te lastimarán porque la gente es así siempre acaba pisoteando los sentimientos de los demás a veces por descuido por incomprensión o conflictos consigo mismos y si no te amas al menos un poco si no crees si no creas una coraza de amor propio y felicidad alrededor de tu corazón los débiles dardos de la gente se harán letales y te destruirán la primera vez que te vi hice un pacto conmigo mismo evitaré amarte hasta que no haya aprendido amarte a ti misma por eso Alicia por eso no te amo la verdad es que una historia muy bonita me parece también muy infinitoria en el sentido de 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 que evidentemente no podemos dejar nuestro amor propio en lo que los demás opinen o amen de nosotros porque al final ni somos nosotros seremos una proyección de lo que ellos quieren y así nos amarán y además de ser una proyección de lo que ellos quieren evidentemente no sabremos quiénes somos y no podremos sortear todas las cosas que nos ocurren en la vida al final toda una proyección estamos solos y si no tenemos esa traje esa coraza de amor propio y de felicidad propia por uno mismo por estar vivo por agradecer a todo aquello que tenemos pues la verdad es que es casi imposible que los demás puedan amarnos de una forma real lo que somos amarán lo que les damos por eso creo que es una idea muy buena una reflexión muy buena no amar a nadie hasta que esa persona se ama a sí misma como acto de amor incondicional hacia esa persona no no nada no 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 no